La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, dijo ser víctima de violencia política por fuerzas oscuras que intentan obstaculizar su trabajo, como sucede con la construcción del espacio donde se pretende ubicar la estatua de Aurora Mesa Andraca en la Plaza Cívica I Congreso de Anáhuac. Y no es el tema del monumento. Es todo lo que hace la presidenta Norma Otilia. Siempre tiene que ser cuestionado. Ahí está la Alameda. Tuve que conciliarlo meses, platicarlo meses. Y si yo hago una calle, les puedo apostar que nuevamente van a cuestionar a Norma Otilia. Y si yo pinto el mercado, van a cuestionar a Norma Otilia. Y si yo les hago un festejo a los padres, ahí está Lady Pachangas. Y digan cuántos hacen y quién les dicen así. De verdad, creo que hay una violencia política. Sobre la ubicación final de esta estatua, la primera alcaldesa de México y América Latina anunció que será decisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En su tradicional conferencia de los lunes, Hernández Martínez advirtió que fracasarán quienes pretenden doblegar su labor. Nos podemos quebrar, doblar, porque las mujeres lloramos, sentimos, reímos, pero también nos enojamos, pero también todos los días nuevamente nacemos cada día con mayor fuerza. Y más cuando hay obstáculos como estos. Y les quiero decir a todas las mujeres, sin importar partido, sin importar color, sin importar si coinciden conmigo o no, a lo mejor. Pero sé que van a coincidir que llegar a un lugar como este, transformar, como lo estamos haciendo, siempre va a haber inconformidades. Y como gobernantes vamos a tomar las mejores decisiones. Por eso estamos aquí. Desestimó el golpeo mediático en su contra y los intentos fallidos por destituirla del cargo, en alusión a una marcha ciudadana con ese propósito que no logró la convocatoria anunciada. RTG Noticias, Felipe Zurita.